El enfoque de la vida es lo que si busco yo distribuirle a las personas de otra forma para que se den cuenta que todo se puede superar todo se puede definitivamente resolver y se puede salir adelante. Si hay que ser joven, hay que vivir, hay que disfrutar yo todavía lo digo, en la vida hay que disfrutar pero también con responsabilidad. Mi nombre es Arnoldo Fernández Ramos y tengo 28 años. La fecha fuerte de mi vida fue el 10 de febrero del 2011 ese día fue el día que me cambió la vida totalmente porque tuve el accidente. Fue una cuestión bastante inesperada como la mayoría de accidentes en la vida y me cambió el mundo porque me hizo ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Cómo va con su terapia? ¿Cómo va con su evolución? Gracias a Dios, bastante bien. Vamos a empezar a sudar. Sí, ya venimos listos para empezar a sudar un poquito. ¿Cómo le va? Bastante bien, gracias a Dios. Ahorita venimos a ver, a pararnos y hacer un poco de ejercicio. Gracias, le agradezco. Le agradezco. Un gusto, cuídese. Encantado. Gracias. Cuídense. Cuídense. Bueno, ella es mi novia, se llama Rosel, vive en Bolivia, en La Paz y pues es como que... Pues sí, hola. Aunque no se oye, ¿verdad? Porque tengo el teléfono, pero bueno, conexión lenta, lo siento. Tengo mal internet. Mi nombre es Luis Antonio Carvajal Baires, tengo 23 años. Bueno, yo tuve un accidente el 8 de mayo del 2011, en la madrugada. Por eso le decía eso de las 3 de la mañana. Luis Antonio. El lugar exacto, exacto, donde quizás colisionamos, no lo sepas. O sea, porque cuando pasó el accidente, todo estaba como que bien oscuro. Pero sí tengo la idea. O sea, si voy, creo que te puedo decir, aquí tuvo que haber sido. желón de ponernos, vuelo! ¡Gracias! Yo salgo a las 8 de la mañana para mi trabajo, cuando paso por la parte donde estaba el agujero es que me pasa el accidente que se desmorona la tierra a mis pies y yo caigo en cuestión de segundos, iba de cabeza, alcanzo a girar por lo que la gente me comenta que me vio y caigo sentado encima del agujero, encima del tubo. El trabajo que se estaba realizando era un cambio de tuberías de aguas negras. Ya estaba instalado en esa parte del agujero un tubo de material plástico bastante duro y pierdo el equilibrio y me voy del agujero de 8 metros de profundidad. Yo no perdí la conciencia en ningún momento. Se tardaron exactamente 3 horas y media desde que yo caí hasta que me sacaron del agujero. De repente me vinieron a tocar aquí y me dijeron, el chavo que vive aquí como que es el que se ha ido para la cárcaba, su nieto. Entonces yo salí corriendo, pero no me dejaron llegar hasta donde estaba la profundidad del hoyo. Si no que me detuvieron unos vecinos y me dijeron, sí, es su nieto el que se ha ido, Arnoldo, me dijeron. Entonces empecé a gritar como loca. Y entonces él le decía a los que estaban allá adentro, que era el Hotel Moc, díganle a mi abuela que estoy bien, porque si no le dicen que estoy bien, le va a dar algo a mi abuela. Yo le decía, pero ¿qué sentís? Me sacan afuera del agujero. Lo primero es que tenía las cámaras de un noticiero de televisión encima, preguntándome mi nombre, preguntándome qué había pasado. El dolor era bastante insoportable y bastante fuerte. En el área abdominal no podía hablar bien. Alcancé nada más a decir mi nombre. Y escucho a las personas de Cruz Verde, que no me recuerdo el nombre, platicando a la gente de los bomberos y dando como un diagnóstico previo de mi accidente. El accidente se dio por una salida. Habíamos reunido con unos amigos y pues habíamos salido esa noche. Nos habíamos reunido, habíamos ido a un centro comercial, porque uno de mis amigos estaba cumpliendo años. Entre todo y todo salió alguien que dijo, bueno, ¿por qué no vamos al mar? Yo tengo un rancho cerca del Tunco. Y vamos, ya que estábamos ahí y teníamos como que un poco para salir, entonces no decidimos ir para allá. Recuerdo que ya para cuando decidimos más o menos ir, eran como las dos, dos y media de la madrugada. Eso era bien noche. Bueno, me acuerdo del trayecto, desde que salimos del centro comercial. Todavía me acuerdo que íbamos como, cuando vas para la libertad, hay una curva que es bien peligrosa. Todavía me acuerdo que íbamos con aquello de que, pucha, ya pasamos la curva o no, ¿verdad? O sea, a veces siempre cuando uno pasa por ahí y más que todo se ha salido o vas de paseo, sobre todo a esas horas, te pones a pensar en esas cosas. Exactamente no sé a dónde íbamos. Tenía como que mi amigo que iba manejando, él tenía la idea de dónde era el lugar. Entonces, por eso nosotros íbamos adelante. En un momento se presumió que íbamos compitiendo los dos carros que íbamos. No, simplemente íbamos bastante rápido. Eso sí, íbamos rápido. Creo que a veces son cosas de bicho, que la agarra de, no sé, de quizás creerse más o pensar en vivir la vida rápido. O sea, quizás al límite en algunos casos. Lo que pasa es que al final de la recta hay una curva. Que no es ni tan cerrada ni tan abierta, pero si va bien rápido. O sea, creo que a esa hora, sin luz, sin señalización, no la ves. No la ves, entonces, o al menos no a tiempo. No sé a qué velocidad íbamos, no sé si íbamos a 120 o más. Bueno, simplemente hay un momento en que yo ya no recuerdo. Porque las cosas que me han contado, nosotros terminamos chocando con un árbol. Nosotros chocamos de frente con un árbol. Fue un accidente bien lamentable. Algo que quizás no tenía que ver el pasado. Que quizás con un poco más de prudencia se pudo haber editado. Recibí un telefonazo del papá avisando. A él ya le habían avisado. El papá de uno de sus grandes amigos le había avisado que se habían accidentado. Íbamos rumbo al Mahahual. Pero ya cuando pasamos por el centro, a mí se me ocurrió decirles, sugerirles, mejor dicho, que si por lo mejor que fuéramos a preguntar al San Rafael. Y efectivamente, habían ingresado dos. Tenía una fractura completa en el húmero. Todavía tengo la cicatriz. La cicatriz es por la operación. Me despertaba varias veces. O sea, abría los ojos y por ratos veía a mi abuela. Y yo le preguntaba, ay, ¿qué pasó? Todavía tenía un accidente. Después veía a mi papá y me decía, ¿qué pasó? Tenía un accidente. O sea, en el momento, creo que, no sé, estaba aturdido. No estaba seguro si realmente había tenido un accidente o si estaba soñando. En un accidente se traumatizan muchas estructuras, se fracturan vértebras, pero también se lesiona la médula. Y la médula es el lugar donde pasan los trayectos nerviosos que mueven las piernas. ¿Y a dónde es que vamos? Pues ahorita vamos a ver al doctor Valle, fíjate. Doctor Valle Hernández, mi neurocirujano, de cabecera. Tengo ganas de preguntarle cómo estoy. Y tengo ganas de contarle también todas las cosas que he logrado en estos últimos días. ¿Qué tal, Hernando? Encantado. Saludarte, hermano. Un placer, como siempre. Bien, doctor. Bien, fíjese, gracias a Dios. Fue bastante bien por aquí. Me han contado que has adelantado en todo tu tratamiento en fisioterapia. Fíjese que gracias a Dios, sí. Estamos dando ya unos pasos y empezando ya a movernos de pie. Buscando el objetivo que se acuerda que platicamos con usted. Sí. Quiere salir adelante, doctor. Se está trabajando más que todo en tratar de incorporarlo para ver si sus miembros pueden dar unos pasos, ya que en su cadera hay valores grandes para poderse movilizar. Por eso ya se ha logrado parar, ¿verdad? En barras paralelas con la idea de ver qué valores ha ganado, hasta dónde. Pero eso ha sido gracias a la fisioterapia activa que ha tenido. Definitivamente la parte de pararme es de las partes más complicadas. Pero hay una mezcla interesante porque es volver a ver el mundo desde el punto de vista que lo miraba antes. La verdad, físicamente hay mucho dolor porque hay dolor de brazos, hay dolor de manos, hay dolor de cadera. Pero es como ver el mundo nuevamente como lo miraba. Hacerme el accidente, así que eso me da bastante ganas de seguir. ¿Me estoy portando bien? Me estás portando bien, así me gusta. Si no vas a llegar, nos arreglamos. Gracias. Es importante tener gente que le da ánimo a uno, o miedo en este caso. ¿Cuáles ejercicios hacemos después de esto? Es gracias al positivismo de él, a que no ha desfallecido y al contrario, ha sido conmovedor como este hombre ha puesto la fe en todas las personas que lo apoyan y principalmente en el Señor. Me acuerdo que abrí los ojos, no sabía exactamente a dónde estaba, o sea, fue como que te despertás, como que de repente estás dormido, te despertás, solo que no estás en tu casa. Y bueno, fue como vi alrededor, o sea, en el momento creo que me acordé que íbamos a algún lugar, quizás pensé, bueno, ya llegamos y quizás llegamos, celebramos y tengo, no sé, no me acuerdo. Cuando me moví, se acabó el sentido, que me empezó a doler todo el cuerpo realmente. Hola, buenas. Buenas. Buenas, mire, disculpe, fíjese, bueno, mi nombre es Luis, yo le quería preguntar si usted de casualidad no hace tiempo, hace dos años más o menos, en el 2011, no se acuerda de un accidente que hubo acá. Ah, sí, unos muchachos que venían, quizás para pasear iban por ahí, por Tunco. Sí, sí, ahí, ahí fue. Fíjese que, bueno, yo estuve en el accidente y bueno, yo ando también queriendo saber más o menos qué pasó, porque realmente yo no me acuerdo del momento en que chocamos. Ah, fíjese que, bueno, como estaba de madrugada, estábamos durmiendo, pero desde allá escuchamos que venían los carros. ¿Cómo rápidos? Ajá, rápidos. Y por ahí, como, por ahí quizás se le pasó el carro rojo al verde y le pegó en la cola. Y fue donde el carro dio vuelta y fue a quedar a un palo que estaba ahí. Bueno, hoy ya no está el palo, pero porque como quedó muy dañado del impacto que tuvo el carro. Pero sí, quedó... O sea, el árbol lo quitaron. ¿A cómo? El árbol lo quitaron. Sí, como quedó bien destrozado y como no se podía sacar el carro del palo, como había quedado bien... O sea, quedó metido en el árbol. El verde quedó aquí, el otro, como iba rápido y se quería traspasar, en la curva fue quedar allá. En una chamba que a la señora le quedó destrozado todo. Ajá, pero los que más sufrieron el impacto fue los del carro verde, sí. Según, ajá, que dijeron que solo uno había sobrevivido de los que iban ahí, pero no sabíamos quién era. Ajá, pues yo... Ajá, pues gracias a Dios está... Sí, también se siente bastante. Sí, hasta uno porque no es nada de ustedes, pero... Se siente porque son jóvenes, están viviendo y quedar en eso. Sí, es difícil. Hay veces uno tiene que aprender a controlar sus emociones. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vaya, ya sabes. En el carro íbamos seis personas. De las seis personas, fallecieron cinco. Yo iba en el asiento de atrás, en medio. Iban una persona a mi derecha, una persona a mi izquierda. Y iban dos personas sentadas en el asiento de adelante, de la derecha, y quién iba manejando. Sí, yo desperté afuera del carro. Desperté afuera del carro, quizás a unos dos metros a la derecha. Si me preguntan cómo, no tengo idea. Nadie tiene idea porque yo iba en medio, me lo siento detrás. En un carro sedán, pues, últimamente pequeño. Tengo entendido que era de dos puertas, así que no me pude salir, bastante recuerdo. Acá tengo las radiografías que le hicieron a mi hijo, porque el día del accidente lo operaron, pero después había que hacerle una, había que ponerle a él una barra de titanio, porque los médicos dijeron que él, con la caída, él había perdido las, lo que va alrededor de la columna. Entonces, que había que hacerle esta operación, pero teníamos que esperar como 30 días desde el accidente, pues, para que le pudieran hacer esto. Me recuerdo que él estaba totalmente, en el seguro social estaba plano. O sea, no lo pasaba solo acostado y comía así, plano, totalmente. No sabemos cómo ni por qué, pero a él, en la cadera derecha, se le luxó. Es otra cosa que también los médicos no, no entendían cómo se le había luxado. Si Arnoldo no movía de la cintura para abajo, no entendían ellos cómo la pierna a él se le había luxado. Entonces, nos topamos también con ese inconveniente de la luxación. Y también él tuvo que ser otra vez intervenido y hasta este día también él está con ortopeda. Mira, así de ese grosor, me acuerdo que era para pasar aquí. Así como ese grosor que está ahí. Sí, sí, era... Prácticamente, ¿te acordás que también estaba el poco de tierra? Sí, había bastante tierra. Me acuerdo que estaba la maquinaria ahí también. Una excavadora, algo ahí enfrente. Sí. Pues chica, esto es como volver a revivirlo. Sí. Definitivamente. No, estaba horrible, la verdad. Estaba bastante lleno. No, y todo esto lo habían abierto, toda la zanja. Así como a esta hora, más o menos, era cuando me estaban sacando. Del agujero de ocho metros, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo que estaba posicionado aquí hoy y me acuerdo que vi para arriba mismo. Miraba el cielo, sin nubes, ¿verdad? Totalmente el cielo azul. Y fue lo primero que me hizo ver a mí, que estaba vivo, vio. Sí. Eso fue lo principal que vi, me acuerdo yo. Fue un momento bien difícil, la verdad. Estaban buscando una de las caminas especiales con una serie de arneses que me iban a sostener de todo el cuerpo porque había bastantes partes como perpendiculares para levantarme. Entonces iba a estar yo parado, jalándome, lo hicieron. Y tengo entendido, y según no mal recuerdo, estaban esperando ese tipo de camilla especial para poder hacer el despliegue de rescate. Sé que estaban los bomberos y estaba la gente de Cruz Verde, pero la persona que cae al agujero y la primera que me da auxilio es una persona de Cruz Verde. La firma, ya estamos en el 20. A finales del 91 entré acá a la institución, para 22 años aproximadamente. Antes decíamos que era día viernes, sábado, que eran los días más movidos. Ahora pues se ve de diferente día, hora, no hay día para las emergencias en sí. Lo que más vemos a diario son pacientes de trauma, atropellados, accidentes de tránsito. Nosotros a veces vamos en la ambulancia, a veces no llevamos quizás algún tipo de paciente, pero sí vamos a traer, y todavía hay conductores que no respetan la sirena. Sin embargo, se le ven a ellos hablando por teléfono, con distractores como perros a sus lados. Yo lo veo más que todo en los accidentes de tráfico, más que todo por la imprudencia. La imprudencia, las distracciones, y yo considero que a veces también la excesiva velocidad, y no miden las consecuencias. Recomendaciones quizás generales, quizás mantener la calma, la prudencia, más que todo en el tráfico que hoy está más pesado. Nosotros acá en la institución, somos una institución en la que se necesita personal, necesitamos voluntarios. Acá hay cursos de primeros auxilios, rescate vertical, rescate vehicular. Tenemos rescate en estructuras colapsadas, rescate en aguas rápidas. Hay personal y instructores capacitados, en las que todo el personal que quiera ser parte de comandos, pues, es bienvenido. ¿Cuánto le haces? 27. 10, 20, 30. 30. A por el Antonio. O sea, sí hay que ser joven, hay que vivir, hay que disfrutar, yo todavía lo digo, o sea, la vida, hay que disfrutarla. Pero también con responsabilidad. También hay que saber que hay límites. Hay límites que no debemos cruzar, por respeto a las demás personas y por respeto a nosotros mismos. Y bien dicen que si uno no se quiere, ¿cómo puede querer a alguien más? ¿Cómo le puede demostrar a alguien más? Que se le tiene cariño, que se le tiene aprecio. Si le vas a dar un carro, mijo, explícale. O también a veces, quizás en el país no hay siempre como enseñanza con respecto a eso. Es algo que yo siempre he pensado. O sea, es cierto que la educación se empieza en la casa, pero si no se le da toda la educación en la casa. O sea, hace falta de ese tipo de mecanismos. Quizás más en el país, más que campañas de respuesta a accidentes, creo que sería mejor campaña de prevención. Creo que es mejor evitar los accidentes que tener que pagar por ellos. Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frigo Entre el silencio y tu voz A estas alturas todavía me cuesta creerlo. Es el hecho de haber quedado vivo. Es bien como difícil porque en ese momento, quizás cuando acababa de pasar el accidente, cuando me enteré de lo que le había pasado a los demás, a veces uno tiene esa sensación de ¿por qué uno? Pero al final quizás lo que queda es decir, bueno, aquí estoy y queda seguir echando ganas lo que queda. Echarle ganas, salir adelante y quizás respetar la memoria de los que quedaron ahí. Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Aquí estoy Si quieren enseñar este video que me han mandado. Este video es de una persona que tiene un accidente de un paracaídas. Se quiebra, se parte en dos la columna. O sea, venía en el paracaídas Cae en el suelo Cae mal. Aquí te empieza a narrar el video cuando él estaba cuando un mal salto dice te quiebra la espalda y te quita las ideas. Increíble, ¿verdad? Cómo pasan monetas canadienses a ponerse de cabeza en la pared. Con permiso Buenas tardes Buenas licenciada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estamos? ¿Estás listo para empezar con todo? Va, démosle pues Para hacer ejercicio me encanta la música de películas de acción Desde los 15 años mi afición fue el levantamiento de pesas entonces dos años antes del accidente empecé a competir en levantamiento de potencia y me apasionaba increíblemente lo que era ir al gimnasio y practicar pesas Yo creo que la percepción de la vida que tenía yo era la de la mayoría de jóvenes de edad entre 24 y 27 años ¿verdad? Era una persona independiente era una persona totalmente autosuficiente que trabajaba y podía colaborar y ayudar a la familia y tenía una mentalidad quizás un poco más de de tomarme la vida como que si fuera quizás Superman ¿verdad? se puede decir así uno de joven es demasiado como que nos cuesta ver que la vida es bastante frágil que el mundo nos gira alrededor de nosotros y que es una una cuestión que puede cambiar en un par de segundos somos personas como todas que quieren tener una pareja que pueden amar a una pareja somos personas que podemos tener una vida sexual sana definitivamente eso es una de las cuestiones que hace falta tenemos que darnos cuenta que el hecho de estar en silla de ruedas no te tiene que hacer una persona que vas a vivir sola toda tu vida eso es falso eso es mentira tenemos que poner la importancia en lo que si vale la salud es importantísima la fe en Dios es importantísima y amarme yo mismo quererme yo mismo y confiar en mi es importantísimo eso se lo diría yo a la gente a los jóvenes que me están escuchando ahorita no podemos andar en la vida como que si viviéramos para siempre porque eso no existe eso no va a pasar vamos siga vamos vamos va despacio eso es muy bien terminamos vamos 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 Gracias.